Me sumo a la solicitud de que tomemos con seriedad el asunto de las desapariciones. Es un asunto que deberíamos de tomar con muchísima seriedad, que deberíamos de tomar el toro por los cuernos y no estarnos yendo por la tangente. Me parece muy grave lo que sucedió. La titular de, pues la responsable más bien de las búsquedas, de este comité de búsqueda, pues renunció y trascendió que el presidente de la República declaró, comentó que le había perdido la confianza a esta persona. Eso me parece muy grave. Justo cuando el presidente acaba de también hacer una declaración donde dice, asevera, asegura, que está haciendo un censo fáctico sobre la marcha, porque cuando los servidores de la nación tocan las puertas para promover los programas sociales, preguntan por una persona desaparecida y que muchas ya han aparecido. Con esa seriedad está abordando el problema el presidente de la República. ¿Cuál es el padrón que está utilizando? Pues quién sabe. ¿A cuántos ha encontrado? Pues no sabemos. ¿Cuáles son sus nombres? Pues habrá Dios. Esa es la seriedad con la que el presidente está abordando este tema de 44 mil 90 desaparecidos que van en este sexenio. Y es muy lamentable porque es una falta de respeto para los familiares de estas personas que no han aparecido. Dice el presidente, y lo dijo claramente hoy, que nunca en la historia de este país se había hecho un esfuerzo tan grande por encontrar a personas desaparecidas. Fuente, créanme, please. Fuente de los deseos. Fuente de petróleos. Fuente de las Cibeles. Fuente de las Cibeles, porque no tiene ninguna base numérica, legal, jurídica, para hacer esa aseveración. Lo único que quiere es cuidar su imagen, lo cual es muy grave. Y, caray, las reacciones van en todos los sentidos, hacia todos los temas. Hacia lo mismo, cuidar la imagen. Ni una palabra, ni una palabra, ni una palabra, ni una palabra se ha mencionado sobre las 60 mil ampolletas de fentanilo, la ivermectina y otros utensilios médicos que vendió el zar de los fármacos y cacique de Morena en el estado de Jalisco, Carlos Lomelí, al gobierno de Claudia Sheinbaum. Esta persona que creó una red de farmacéuticas fantasmas, que ha admitido que se reunió con el cártel de Sinaloa para negociar. Ya concluyo, ya concluyo. Y que además, además, tuvo que entregar a la DEA más de dos millones de dólares para que no lo sometieran a proceso. Deberían de hacer eso. Con esto concluyo. Nada más quiero hacer una respuesta muy rápida, unos segunditos, porque aquí se vino a decir, ¿no? ¿Quién dijo? Que Calderón es nuestro papá o algo así. Dijeron, Calderón es papá suyo de ustedes o algo así. Concluya, por favor. No, Calderón no es nuestro papá. Calderón es el suyo.